DJ Nelson, Alejandro Armes, Baby One Te gusta de frente, mmm Quiere que en la pista lo sofoque Contigo me quiero ir a los foques What the fuck da? Digo la bitch y fuck da Nena mala perra no le da la 512 Mejor prende y toma arroz En la disco todos me conocen Pero hablan de mi y no me conocen Llegamos después de las 12 Papito date Dolce Toma la chave del Porsche Venga bajo mis cortes Vestido negro y blanco el Victoria Pa' que se note Mi booty llama esquina Ah, 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 ah Yo soy tu titerita Blah, 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 blah Mi booty llama esquina No soy la princesita Soy una bichillar Que le gustan los banshee Los carritos, la pista y William Así como William en esta pista El flow no lo asimila Body pero de España a la villa Flow exótico, todo lo que tengo Parece bomba nuclear, con este booty atómico Si te quieres conmigo te ponemos a gastar Aunque yo también sé facturar, no vamos a parar Escúchame a mi mami, lo vamos a pagar Llegamos después de las 12, papito date dolce Toma las chaves de Porsche Bien abajo en mis cortes Vestido negro y la enculpa historia pa' que se note Te gusta de frente, mmm Quiere que en la pista lo sofoque Contigo me quiero ir a los fuckers What the fuck that, digo la bitch y fuck that Nena mala perra, no le da la 512 Mejor prende y toma arroz En la disco todos me conocen Pero hablan de mí y no me conocen ¿Qué tal de hasta las 10 veces? Y ya sabéis pues Que gérd す y todas y todas las 14 veces Margaron pin puachuca Paso 4, bre reproche Somethingo malte Beb Inggris Yo conmigo 주고 Go Mo 고 Gracias por ver el video.